¿Alguna vez te has preguntado si el veganismo realmente marca la diferencia en el planeta? ¿O si es incluso saludable para tu cuerpo? Con la explosión de la popularidad del veganismo en todo el mundo, es hora de que analicemos de cerca las afirmaciones que se han hecho. ¿Será que cambiar a una dieta vegana tiene un impacto notable en el medio ambiente? ¿O estos efectos han sido exagerados? Y en cuanto a nuestra salud, la falta de proteínas y nutrientes de origen animal es perjudicial para nuestro organismo. Durante años se han hecho muchas afirmaciones, pero solo recientemente hemos tenido acceso a estudios de buena calidad para responder esas preguntas. Así que prepárate porque vamos de lleno al tema. Empecemos por la parte fácil. ¿Es el veganismo mejor para el medio ambiente? La respuesta es un rotundo sí. Evitar el consumo de carne y productos lácteos tiene un impacto significativo en nuestro planeta. Estudio tras estudio han demostrado que una dieta vegana, en comparación con una dieta omnívora o incluso vegetariana, utiliza menos tierra, conserva más agua y produce entre un 70 y un 80 menos de gases de efecto invernadero. Esto es una barbaridad. Ahora, eso no quiere decir que todos los alimentos veganos sean iguales. Algunos, como la leche de almendra, requieren mucha más agua para producirse que otras alternativas. Pero en general, la transición a una dieta vegana o vegetariana disminuirá significativamente tu impacto personal en el planeta. Incluso, reducir tu consumo de carne y lácteos puede marcar una diferencia. No tiene que ser algo tan blanco o negro. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Es realmente saludable el veganismo? Prepárate porque las cosas se ponen interesantes. Sigue viendo el vídeo para descubrir lo que la ciencia tiene que decir al respecto. Ahora, entremos en el tema más complicado. La dieta vegana y la salud. Curiosamente, algunos de los primeros atletas que seguían una dieta estricta basada en plantas fueron los gladiadores. Sus dietas contenían grandes cantidades de legumbres, cereales y muy poca proteína animal. Pero, ¿puede una dieta vegana no solo mejorar la capacidad atlética, sino también la salud en general a largo plazo? Una pregunta frecuente es si evolucionamos como vegetarianos o carnívoros. Tenemos estos afilados dientes caninos que parecen perfectos para desgarrar carne. Pero, estos no son exclusivos de los animales carnívoros. Se cree que evolucionaron más para la intimidación, la competencia entre parejas y la defensa, en lugar de para comer carne. Si observamos las dietas de los primates modernos más cercanos a nosotros, como los chimpancés, orangutanes y gorilas, verás que la mayoría tienen dietas totalmente basadas en plantas. Sí, los gorilas pueden desarrollar esos músculos impresionantes sin necesidad de proteínas animales. Entonces, ¿realmente estamos destinados a comer carne? Muchos sugieren que, como nos separamos del mismo árbol evolutivo que nuestros contemporáneos primates, seguramente también somos principalmente vegetarianos. Incluso tenemos un colon con protuberancias, mientras que los animales carnívoros típicamente tienen un colon liso. Pero a pesar de todos estos hechos, no se puede negar que nuestra especie recurrió a comer carne regularmente. Los científicos estiman que nuestros antepasados empezaron a comer carne hace alrededor de 2 millones de años, mucho antes de que existiera el Homo sapiens. Hemos encontrado huesos de animales fosilizados que fueron cortados para la cena hace unos 2,5 millones de años. Se teoriza que en algún momento nuestro entorno cambió. Ya no estábamos en un bosque tropical y no teníamos acceso a tantas plantas que pudiéramos digerir. Por lo que recurrimos a la carne para compensar esa pérdida. Así que aún viniendo de comedores de plantas, hemos estado comiendo carne durante millones de años. Tanto tiempo como hemos sido humanos, hemos estado comiendo carne. Pero, ¿podemos vivir sin ella? Sigue viendo para descubrirlo. Algunas personas podrían decirte que simplemente no pueden obtener suficiente proteína sin carne. Pero eso no es del todo cierto. Pueden obtener toneladas de proteína, de granos enteros, nueces y frijoles. Y para la mayoría de personas esto es más que suficiente. De hecho, la mayoría de las investigaciones encuentran que la deficiencia de proteínas es extremadamente rara. Excepto en personas que simplemente no están comiendo suficientes calorías. Pero lo que las investigaciones han encontrado que falta en una dieta vegana es la vitamina B12. Se requiere B12 para una gran cantidad de vías biológicas y para el funcionamiento normal del cuerpo. Y lo cierto es que no puedes obtener B12 de ningún vegetal. No hay nada de B12 en una ensalada. Puedes encontrarla en la carne de vaca, de cerdo, aves, pescado, huevos, etc. Estudios han descubierto que las deficiencias de B12 son un gran problema para muchos veganos y vegetarianos. Cuando tus niveles son bajos pueden afectar el funcionamiento del cerebro, la energía y el estado de ánimo, y en el peor de los casos, pueden causar alucinaciones. Pero no te preocupes, los suplementos son una solución. Puedes tomar pastillas de B12 y nunca tendrás que preocuparte por esto. Lo mismo se puede decir de otras deficiencias de nutrientes que tienden a aparecer en los veganos, como el hierro o los ácidos grasos omega 3. Entonces, incluso hay una tonelada de alimentos vitaminados con estos nutrientes para hacer que las dietas veganas sean menos arriesgadas. Otro área que genera cierta preocupación es la de la fortaleza de los huesos. Si creciste en los años 90 o a principios de los 2000, entonces estás más que consciente de las muchas campañas que promocionaban los beneficios para la salud de la leche. El calcio es una parte esencial de la dieta humana porque ayuda a que tus músculos y nervios funcionen correctamente y mantiene tus huesos fuertes y saludables. Cuando no tienes suficiente calcio en tu dieta, tu cuerpo en realidad termina extrayéndolo de tus huesos, lo que puede hacer que tus huesos sean más propensos a romperse. De ahí a que la leche de vaca, que naturalmente contiene calcio y se absorbe fácilmente en el cuerpo, sea a menudo promocionada para tener huesos fuertes y saludables. Un estudio de 2020 respaldó esto al encontrar que los veganos tienen un riesgo mucho mayor de fracturarse los huesos que los consumidores de carne. Pero aquí viene una parte extraña. Cuando observamos países que simplemente no beben tanta leche en general, este patrón no se sostiene. Por ejemplo, en África Occidental el consumo de lácteos no es tan común y sin embargo tienen tasas extremadamente bajas de osteoporosis como un 1%. Un estudio que comparó el consumo de lácteos en 40 países también encontró que aquellos que consumían poca leche no tenían más probabilidades de fracturarse la cadera. Incluso estudios dentro del mismo país han encontrado resultados confusos al comparar grandes tomadores de leche con tomadores ligeros. Realmente no hay un vínculo claro entre la fortaleza ósea y las fracturas. La verdad es que los lácteos no son la única forma de consumir calcio. Está en muchas verduras como en la col rizada y el brócoli. E incluso en alimentos vitaminados como el zumo de naranja y los cereales que lo contienen. Pero para los veganos incluso cuando los estudios tienen en cuenta la ingesta de calcio aquellos que comían mucho calcio aún tenían más probabilidades de fracturarse los huesos. Entonces quizás hay otro factor ambiental o situacional fuera de la dieta que está jugando un papel aquí y aún se desconoce. Vale la pena mencionar que la mayor parte de estos datos son sobre adultos y los estudios que se centran en los niños son mucho más claros. Los niños que beben leche se rompen menos huesos que los que no lo hacen. Finalmente en el lado negativo los investigadores encontraron que tanto los veganos como los vegetarianos tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo el riesgo general es pequeño. Alrededor de 3 casos adicionales por cada 1000 personas durante 10 años. Y este estudio en particular tenía muchas limitaciones. Incluida una muestra bastante pequeña por lo que es difícil sacar conclusiones importantes de él. Entonces ¿hay algún beneficio específico para la salud en volverse vegano? Definitivamente un estudio en más de 90.000 personas encontró que los veganos tienen menos probabilidades de desarrollar presión arterial alta, obesidad, diabetes, tipo 2, algunos tipos de cáncer y es más probable que vivan más tiempo. Una dieta vegana reduce el colesterol y muchos de estos alimentos contienen muchos fitonutrientes, antioxidantes y nitratos. En comparación con algunos productos animales que contienen más grasas proinflamatorias. Se cree que estos efectos antiinflamatorios son la razón por la cual las dietas veganas parecen minimizar algunas enfermedades autoinmunes. Algunos estudios incluso han encontrado que la dieta vegana es una de las más saludables superando incluso las dietas vegetarianas. Probablemente debido a su mayor ingesta de frutas, vegetales y legumbres. Hubo hasta un 32% menos de riesgo entre aquellos con la mayor ingesta de alimentos de origen vegetal para las enfermedades cardiovasculares. Incluso después de ajustar por edad, sexo, raza, educación, comportamientos de salud, consumo de alcohol y ejercicio. Entonces, si en promedio la salud de los veganos tiende a ser mejor, entonces, sí, en promedio la salud de los veganos tiende a ser mejor. Por supuesto, también es posible que los veganos simplemente sean más conscientes de la salud para empezar. Los veganos tienden a fumar menos, a beber menos y a hacer más ejercicio. Por supuesto, vale la pena señalar que es igual de fácil ser un vegano poco saludable con todas las opciones de comida chatarra y procesada en la actualidad. De ninguna manera, volverse vegano quiere decir automáticamente que seas más saludable. La pregunta más importante que queda es, ¿puede hacerte un mejor atleta? Un estudio de NUNMI que sigue a 8000 corredores de toda Europa, comparando carnívoros, veganos y vegetarianos actualmente, está probando esta idea de mejora de la resistencia porque el veganismo puede aumentar la inmunidad y ayudar a la recuperación y rehabilitación de lesiones. Vegetales como la remolaya contienen nitratos que ayudan al flujo sanguíneo y el transporte del oxígeno a través del cuerpo. Pero el problema en este momento es simplemente la falta de buenos datos. Hay muy poca información para respaldar estas afirmaciones en este momento, por lo que los estudios están en curso. Al final del día, ¿qué podemos concluir de la investigación disponible? Bueno, por un lado, una dieta vegana es inequívocamente mejor para el medio ambiente. Y si bien es una conversación completamente diferente hablar sobre la responsabilidad de las corporaciones y las instituciones frente a los individuos como individuo, es un paso simple que puedes tomar para minimizar tu impacto si eso te importa. En cuanto a la dieta, en el peor de los casos podría haber algunos inconvenientes para tu salud, pero normalmente se pueden mitigar con una planificación cuidadosa y suplementación, claro. Y en el mejor de los casos, en realidad puede ser mejor para tu salud y bienestar en general, si te esfuerzas por hacerlo con intención y teniendo en cuenta tu salud. Espero que este vídeo haya sido revelador para aquellos de ustedes que sienten curiosidad. Sé que hay mucha preocupación en torno a las empresas que capitalizan las afirmaciones que pueden o no ser exageradas. Creo que es totalmente justo ser escéptico. Te agradezco si llegaste hasta aquí. Asegúrate de dar a like al vídeo, suscribirte y nos vemos en el próximo.